Javier Aureliano García ya tiene las riendas de una nueva legislatura en la diputación y hoy mismo ha presentado a su equipo de gobierno integrado por 15 diputados que se repartirán en nueve grandes áreas y seis delegaciones especiales. Fernando Jiménez seguirá en presidencia con competencias ahora también en patrimonio histórico. De este área dependerán vivienda y captación de fondos europeos. Ángel Escobar seguirá al frente de bienestar social de la que depende igualdad y familia. Asistencia a municipios seguirá siendo el diputado Eugenio González García y tendrá una delegación este diputado que será comandada por Manuel Cortés Pérez y será la digitalización y transparencia. Este área es nueva en la diputación provincial de Almería. Luego cultura, cine e identidad almeriense, un área como bien sabéis que ayer hablamos mucho de eso en el discurso en vestidura, lo llevará Almudena Morales Asensio. Deporte, vida saludable y juventud será el diputado José Antonio García Alcaina. Economía será para Álvaro Izquierdo y Antonio Jesús Rodríguez asumirá fomento, infraestructuras y agua que se divide en empleo agrario y sostenibilidad. Entre las caras nuevas, Carlos Sánchez será el nuevo responsable de promoción agroalimentaria con todo lo relacionado con la marca Sabores Almería y María del Mar López Asensio estará en Recursos Humanos. Vicepresidente primero será Ángel Escobar Céspedes, vicepresidente segundo será Fernando Jiménez Jiménez, vicepresidente tercero será Almudena Morales Asensio, la vicepresidencia cuarta será para Eugenio González García y la vicepresidencia quinta será para José Antonio García Alcaina. El portavoz del equipo de gobierno será Fernando Jiménez Jiménez y habrá dos portavoces adjunto, uno será Antonio Jesús Rodríguez Segura y Carlos Sánchez. Todos los miembros del equipo de gobierno tendrán dedicación exclusiva para centrarse en los retos que les plante esta nueva legislatura.